José Refugio, allá en San Andrés Mísquic, en la Alcaldía Tláhuac, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuántos productores, además de usted, participan en la producción de hortalizas? Estamos participando con unos productores de 1.300 productores, más aparte de sus hijos, en completo toda la familia, a veces ya siembran aparte, pero un estudio que se hizo por medio de un sistema que antes era el sistema producto hortalizas, hicimos el estudio de cuántos productores habíamos aquí en la localidad, más aparte en otras delegaciones como es Minfalta, Tláhuac, Magdalena Contreras, las siete delegaciones que se dedican a desarrollo rural, entonces hay todavía bastante cultivo aquí en el DF. ¿Y cuántas hectáreas cultivadas hay en San Andrés Mísquic? Mire, ahorita en Mísquic son 1.200 hectáreas en Mísquic, más aparte los productores alrededor del pueblo, lo que es en el estado de Chalpo, aquí en Tláhuac, los productores rentan los terrenos, el agua es suficiente como para que estemos sembrando en estos estados, pero es parte de los productores como ya no nos alcanzan las hectáreas aquí en Mísquic para poder cultivar, entonces hay productores que se van a la delegación de Tláhuac, Milfalta y parte del estado de Chalpo, como estamos alrededor de esos pueblos, entonces están muy cerquita para poderlos cultivar. ¿Y más o menos cuántas hectáreas rentan los productores de Mísquic? Por ejemplo, ahorita de Romerizo se rentaron a los lados como unas mil hectáreas, a 100 hectáreas, de 100 a 200 hectáreas fuera de Mísquic. Ahora, el problema del agua ha sido tradicional, el agua para riego, tomando en cuenta que esa región sureste de la Ciudad de México se caracteriza por el agua lamentablemente contaminada, hay abundancia de líquido, pero hay que someterlo a un proceso de saneamiento. ¿Cómo han venido resolviendo, don José Refugio, a lo largo de los años, el problema de la calidad del agua? Mire, la calidad de agua es verificada por escuelas que nos han venido a hacer estudios. El agua que nos llega aquí a la ciudad del Distrito Federal son aguas tratadas que vienen del Cerro de la Estrella. El agua tratada se viene por medio de tuberías y cae en una alberca o en otros canales que les llamamos todavía, que hay aquí chinampas todavía, nos cae la suficiente agua para que se llenen todos los canales.